Bueno, ya estamos aquí. Este caso ya lo hemos abordado hace algunas semanas. Don Gabriel Flores había estado aquí para contarnos el caso de su hermano Reinaldo Flores. Reinaldo Flores. Quien salió. Gracias, don Gabriel. Había acompañado de su abogado, Gilberto Mejía, abogado que lleva el caso ahí en donde ocurrieron los hechos en Salamanca. Don Reinaldo Flores salió de León en un vehículo, propiedad de la empresa en la que trabajaba, para hacer una encomienda de trabajo en Salamanca y nunca regresó. Se iba acompañado de otra persona, un compañero de trabajo que también se encuentra desaparecido. Bueno, pues básicamente lo que queremos saber es cómo ha ido este diálogo, si es que se le puede llamar así, o después de su denuncia, las autoridades cómo han atendido el caso. Cómo se han sentido ustedes en relación con el interés que le han puesto o que no le han puesto a tratar de resolver el caso, don Gabriel. Las autoridades, desgraciadamente, no están actuando como deben actuar. Déjeme aclarar que son seis meses. Seis meses. El 8 de mayo, me decía usted, se cumplieron seis meses de la desaparición de Reinaldo Flores. El caso sigue igual. No nos dan un avance, no nos dan algo concreto. O sea, ¿no están realizando investigación como para encontrar indicios? Yo pienso que no están haciendo nada porque no nos han dado o quisiéramos saber cuándo a menos que den un adelantito de alguna investigación que hayan hecho, pero desgraciadamente no han hecho nada. Abogado, usted que ve las cosas más técnicamente, ¿cómo siente el abordaje que han hecho las autoridades del asunto? Desafortunadamente, las autoridades están actuando muy, muy lentas. Yo constantemente estoy yendo a achicar la carpeta. Entro a hablar con... Bueno, perdón. La licenciada, inclusive, me dio su número de teléfono. Agente del Ministerio Público. Agente del Ministerio Público me dio su número. Dice, mire, para si no quiere venir, márqueme. Pero yo veo más conveniente ir hasta allá y checar la carpeta que efectivamente no me dio una cosa por otra. Y desafortunadamente las cosas están... Esta investigación está... Es muy lenta. Yo en ocasiones, bueno, cada que voy me dice... Es que solicitamos una información a las autoridades para que nos rindan a las casetas los videos que hay. Tiene, ya tiene como unos dos meses que me mostraron un video, unas fotos, perdón, de que tiene este señor, este señor Reinaldo, está en un banco. Dice, mire aquí, vino a retirar dinero, pero ya le perdimos la pista. Ya no hemos visto ningún contacto, ninguna evidencia, nada al respecto. La Procuraduría presiona mucho, y bueno, la Secretaría de Seguridad también, que tienen las salidas y las entradas de todas las ciudades con cámaras y que han logrado esclarecer muchos asuntos así. ¿Aquí se ha visto algo al respecto de si las cámaras de escudo tomaron el vehículo de Reinaldo? Nada, nada, señora, nada. Nada, nada referente a esto nos han mostrado. Únicamente le van a mostrar unas fotos donde él está retirando dinero. ¿De un cajero? Es de un cajero. O sea, una cámara privada del banco. Exactamente, sí. En Salamanca. En Salamanca. Inclusive me dieron fecha y hora, inclusive a qué hora fue ese movimiento. Pero debe más nada que nos dé un indicio para llegar al esclarecimiento. Por ejemplo, ¿se sabe si retiró una cantidad fuerte? ¿El estudio haciendo objeto de algún tipo de extorsión o amenaza? Creo que nada más tuvo un retiro como de 12 mil pesos. Fue todo. ¿De su cuenta personal? Sí, de su cuenta personal. Él fue, su patrón lo mandó a una junta a Irapuato. Entonces la junta de Irapuato lo mandó a Salamanca a recoger un dinero. Y después ya no se supo nada. Esto tiene que ver porque hemos estado investigando el caso de las desapariciones en Guanajuato. Guanajuato empieza a aparecer como un estado donde también existen desapariciones. Y la respuesta de la autoridad hasta ahora ha sido que no hay desaparecidos en Guanajuato. Que aquí la gente o se ha ido para el norte o se ha ido con la novia. Palabras textuales del gobernador Miguel Márquez. Pero en este caso hay una evidencia de que esta persona no tenía ningún tipo de... Digo, no había desaparecido nunca antes. No, nunca. No tenía una doble vida. Venía con su compañero y no hay noticias de él. Y no hay noticias de él. No, mi hermano no tiene una doble vida. Él es muy responsable, muy trabajador. Antes trabajó como 25 años para una compañía que se llama Bandac, también de llantas, Bandac. Salió de ahí, empezó a trabajar en otra empresa. ¿Del mismo giro? Del mismo ramo, en llantas. Después Bandac lo volvió a contratar. Después de Bandac fue cuando entró a trabajar en esta empresa. Y esta empresa pues duró a lo mejor un poquito más de un año. Y pues no sabemos tampoco si ya fue el patrón a declarar él o... Porque la vez pasada había mandado nada más a una de sus secretarias. ¿El dinero que recogió para su empresa también desapareció? Sí, también. ¿El patrón no está presentando denuncia por eso? No, pienso que no. Ni su camioneta, la camioneta es de la empresa. Sí, claro. A ver, abogado, por favor. Sí, referente a esta, a si el abogado, el perdón del patrón se ha presentado. Efectivamente la licenciada agente del Ministerio de Público me informó en una ocasión que el patrón este sí interpuso una... Perdón, fue como testigo, más a decir pues que... Acudió a declarar. Sí, acudió a declarar, pero como... No como... Bueno, fue como testigo únicamente. Y hizo mención de esto, que él sí presentó denuncia por la desaparición de su... Por el vehículo. ¿El vehículo tampoco ha aparecido? El vehículo no ha aparecido. ¿Y se ha reportado, ha circulado la información del vehículo? No, no tenemos ninguna noticia. No, era una... Era una camioneta pequeña, una Chevrolet. Pero camioneta de caja. Sí, camioneta de caja. Y, abogado, ¿qué se puede hacer al respecto? O sea, protocolos especiales para personas desaparecidas. ¿Usted ha investigado algo? Desafortunadamente, no nos dejan, no nos dan pauta para seguir adelantando, pasarnos más adelante. Lo que pasa es que yo, en una ocasión le dije a la licenciada, le dije, ¿sabes que yo estoy inconforme con este actuar de la autoridad? Pues es muy lento. Yo, bueno, yo voy a tomar otra alternativa. Inclusive voy a presentar una denuncia en contra del patrón y en contra de X, de quien resulte responsable. Porque no queremos pensar que el patrón tenga algo que ver ahí. Porque se nos hace muy, muy, muy sospechoso que el patrón, pues, no hace nada al respecto, pues, por velar por los intereses, en este caso, de sus trabajadores, mucho menos de su familia. ¿Laboralmente lo dio de baja nada más? ¿Qué hizo? Aquí trae su papel. Sí, laboralmente, él aquí está, le está mandando un, se muestro, mandando un oficio dirigido a la esposa del señor Reinaldo, en el cual ella acepta una cantidad por los beneficios que pudiera recibir el señor Reinaldo. ¿Como una liquidación? Exactamente, como una liquidación. ¿Y la señora la aceptó? No. ¿No aceptó nada? No, no aceptó nada, porque con esto, si ella le firmó, pues, prácticamente. ¿Qué responsabilidad había el patrón si él estaba realizando un trabajo para su empresa, como empleado? O sea, no fue a Salamanca otra cosa, ni personal, fue a hacer un trabajo que le encargaron. ¿Qué dice la ley al respecto? La ley dice que el patrón está bajo, mientras es en horas laborales, bueno, inclusive horas extras, pero él sigue prestando su servicio para el patrón. El patrón es la persona responsable de lo que le pueda pasar a él. Si nos vamos, bueno, si nos metemos ya de llena y de llena, vamos a la junta de... Ahora son dos personas, Reinaldo y su compañero, ¿tenemos el nombre de la otra persona? Se llama Juan. Juan, ¿le permite? Sí, 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 consulte lo que tenga que consultar. Abogado, en el transcurso de esto, mientras don Gabriel consulta, ¿se ha topado con otros casos de desapariciones, de denuncias sobre el tema en Salamanca? Sí, sí, hemos tenido la fortuna o desfortuna de atender algunos casos como estos, pero, bueno, prácticamente donde radico es en Pénjamo. Ahí está el nombre, ¿eh? Juan Jesús Reina. Sí, Juan Jesús Reina. Reina, gracias, compañero. Porque ustedes han volanteado, ¿no?, para tratar de tener información. Y no ha llegado nada de información. Nada de información. ¿Estos volantes se han repartido en Salamanca o en otras partes? Sí, también en Salamanca y aquí en León. En León. Perdón, me decía, abogado. Sí, retomando el tema. Pues, afortunadamente, en otros casos que nos ha tocado intervenir, somos coadyuvantes del Ministerio Público, porque él es el que tiene que hacer toda la investigación. Aportamos las pruebas que nosotros tenemos y queremos convenientes. Entonces, nos ha tocado la fortuna de ayudar a la localización de las personas en las cuales nos encomiendan. Ya que si no se puede, bueno, acudimos con el jefe inmediato de las autoridades, de los agentes. Vamos con la subprocuraduría en Irapuato. ¿En este caso lo ha hecho? No, porque yo inclusive le comenté aquí al señor Gabriel, vamos a darle otro tiempecito. Oye, pero seis meses. Ya pasó, sí. Pero yo tenía la intención, sí, ya de acudir con el subprocurador. La autoridad dice que hay un grupo, una mesa especial para atender casos de desapariciones que incluye varias dependencias. ¿Ustedes han recibido algún trato especial esta mesa? Ningún trato, nadie. Nada más, venga a ver la carpeta y vamos informando lo que va pasando. Sí, nada más. Inclusive le digo a la licenciada, licenciada, pero pues algo más que nos dé alguna otra pista, algún indicio. ¿No ha considerado quejarse ante la Secretaría de la Transparencia de la escasa atención o la negligencia? Pero desafortunadamente muchas veces cuando tomamos esa opción, no las echamos encima. Si antes no te ayudaba, pues ahora menos me estás tirando, me estás echando en tierra y pues estamos tomando las cosas. Yo sé pues que para la familia es muy delicado, pero hablando pues con la licenciada, en este caso con la licenciada, con la gente del Ministerio del Público para que le dé agilidad, desafortunadamente ya vamos a tomar otra alternativa. ¿Reinaldo estaba casado, tenía hijos? Sí, mi hermano es casado, tiene siete hijos. Mi hermano tiene la edad de 49 años. ¿Siete hijos? La esposa debe estar en una situación complicada, ¿no? Sí. ¿Ella trabaja también? Sí. Mi mamá se nos acaba de enfermar también. Hace un año, casi va a hacer dos años que murió mi padre y ahora con esto de mi hermano. Y se enfermó, se le borró la mente y ahorita apenas no nos conocía, ahorita apenas empieza a conocernos por... ¿Lo diría como derivado de su angustia por no saber de su hijo? Sí, de mi hermano. Ninguna noticia, nada llegó, ni vía redes sociales, vía teléfono, nada de hacer. Bueno, pues es un caso de desaparición que queríamos volver a traer a la mesa, recordarlo, no olvidarlo, porque vemos que esto está pasando en Guanajuato, no es el único caso, pero esto es muy enfático. De una persona que sale de su casa, ahí está acompañado de su mamá, ¿verdad? Sí, va, te acompaña. La mamá de usted también, es la foto de Reinaldo Flores, y que no regrese ahí, que no se tienen noticias seis meses después. Esto le está pasando a dos familias de Guanajuato. Pues yo les pido que igual nos mantengamos en contacto. Cualquier avance, o si usted decide actuar también, abogado y con el respaldo de la familia, para exigir a las autoridades más atención, también que estemos en comunicación. Muy bien. ¿Grupos de la sociedad civil que estén en búsqueda de desaparecidos no han entrado en contacto con ellos? No. Ahí, sino solamente su búsqueda personal. Sí. Muy bien. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Pues sí, que la gente nos haga favor de localizar a mi hermano, que es una angustia muy, muy fea. Informar si saben de algo de él. Sí, son ya seis meses. Él desaparece en qué fecha? Desapareció el 8 de noviembre. De 2016. De 2016. Salió de León a Irapuato y de Irapuato a Salamanca. A Salamanca. Hay evidencia de que estuvo en Salamanca, el cajero del banco es de Salamanca. Y después ya no hay mayor noticia. Ya no hay nada más. ¿Sabe la hora del cajero? ¿Viene la hora en el video? Aproximadamente a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Bueno, la familia no recibió tampoco amenazas de ningún tipo. No, de primero había... El silencio total. Unas llamadas telefónicas, pero nada más sonaba el teléfono, pero no contestaba. ¿Su hermano usaba celular? Sí. ¿Y no ha sido localizado tampoco? No. ¿Ni la compañía telefónica tiene noticias? No. ¿De llamadas? ¿Alguna orden de investigador o el Ministerio Público que lo haya investigado, abogado? ¿Perdón? ¿El teléfono de la víctima o de las víctimas? No, no, no. ¿La compañía telefónica tiene registros si hay llamadas, no? Sí, se han hecho esas informaciones. Sí, existe esa información del rastreo de las llamadas. Y sí hay unas llamadas que hizo el señor Reinaldo. La última que le hizo fue el día que desapareció, dos días después, perdón. ¿Dos días después? Dos días después. Fue como a las 7 de la tarde. ¿Eso viene en la carpeta? Sí, ahí viene en la carpeta. Entonces, podríamos presumir que dos días después, bueno, no sabemos si estaba bien, pero alguien usó su teléfono. Alguien lo usó, exactamente. Y efectivamente dice que llamaban o recibían, hicieron llamadas de ahí, perdón. Pero de ahí ya no tenemos ninguna noticia al respecto. Bueno, es un caso, sí, agobiante seguramente y desesperante. Y sobre todo, pues, no sentirse acompañados aquí por quien debería estar tratando de resolver un caso así, ¿no? Que es un caso criminal. Sí. Muchas gracias, don Gabriel, por mantenernos en este tema informados. Y el abogado Gilberto Mejía también. Yo voy a continuar. Vamos a otro tema en el momento. Gracias.